En 2021, cuando Will Mora quería aprovechar el auge del aguacate fuera de Colombia, pensó cultivarlo en un predio de 26 hectáreas que tenía disponible. Antes de hacer una millonaria inversión que recuperaría tres o cuatro años después cuando los árboles empezaran a producir, Will buscó a Volap, un laboratorio de innovación especializado en análisis del sector agrícola, para saber en qué parte de su predio le convenía más cultivar. Tomaron muestras, hicieron mediciones y se llevaron al laboratorio. De la totalidad del predio no salieron hectáreas aptas para la producción del aguacate. La tristeza de Will al saber que no podía cultivar uno de los productos más apetecidos en el mundo, se mezcló con el alivio de no perder millonarios recursos en adecuación, insumos, siembra, sostenimiento y mano de obra que requería el aguacate. Avolap nació en 2019, primero como laboratorio que le permitía a Cartama, un grupo de empresas productoras de aguacate haz, tomar decisiones en sus cultivos. Y, poco después, vieron que muchos otros productores tenían necesidades técnicas y de acompañamiento similares a las de ellos para mejorar su producción. Por eso se convirtieron en una plataforma de servicios agrícola que les brinda información técnica a todos los actores de la academia, especialmente productores, comercializadores y exportadores. La iniciativa de Avolap no es la única valiosa que tenemos en Antioquia. Diego Miguel Sierra, magíster en Administración de Negocios, nos pide prestar atención a algunas iniciativas que ya están en marcha. En Innovación, por ejemplo, obtuvimos una patente en Estados Unidos del color azul logrado por Ecoflora a partir de la jagua. Y mercados como el del cuidado del cuerpo nos esperan para productos como aceites esenciales, mascarillas, cremas y perfumes. La alimentación funcional es el camino y un sistema ejemplo es la apicultura. Esta es clave para la polinización del 70% de los cultivos mundiales. Y en Antioquia ya contamos con empresas productoras como Mieles Río Rayo. Además debemos insistir en temas como la agricultura controlada referida a la producción bajo invernadero, riego controlado, bodegas cerradas con set de bandejas verticales y luces LED. En general, agricultura urbana. Con todo el trabajo que iniciativas como estas hace el campo antioqueño podemos ver más cercano el futuro de una agricultura más moderna y potente. Encuentra esta y más historias en la edición de la revista con fama Antioquia. ¿Cómo te la imaginas?